Su Majestad habría ideado un plan perfecto para el día más especial de la futura reina de España. Es de público conocimiento que la situación en la zarzuela está un poco tensa, puesto que las informaciones sobre la reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe, 55 años, son constantes en la prensa. De acuerdo a la periodista especializada en Casa Real, Pilar Eire, todo lo que circula sobre los padres de la princesa Leonor, 18 años, son bulos periodísticos ideados por monárquicos próximos al rey Juan Carlos. El objetivo es derrumbar la imagen de la reina consorte y que su popularidad caiga en picada. A pesar de que el matrimonio no estaría atravesando su mejor momento, hay cuestiones relacionadas con la vida institucional. De la princesa de Asturias que la reina Leticia no tiene intenciones de descuidar, por el contrario, elevar la figura de su hija en la monarquía europea es su fin último. La jugada de la reina Leticia que tiene como protagonista a la princesa Leonor. Uno de los interrogantes que más desvela a la prensa a nivel internacional es cuando se producirá el debut oficial en una cena de gala de la princesa Leonor con una tiara de la reina Leticia. Esta joya tiene un fuerte valor simbólico en la realeza y suele, por lo tanto, disparar la popularidad de las monarcas titulares. Esta fue la razón principal por la que la futura jefa de estado no acudió al cumpleaños número 18 de Ingrid de Noruega, fiesta a la que sí asistieron la mayor parte de las herederas a tronos europeos. La reina Leticia quiere que el estreno de su primogénita sea inolvidable. El escenario perfecto es el Palacio Real, precisamente, para la visita del rey Carlos III y la reina Camila a España. Para muchos, todo habría estado minuciosamente planificado por la esposa del rey Felipe debido a que es público el afecto, y admiración que siente por la casa de Windsor, la monarquía más influyente y respetada del planeta. Los reyes del Reino Unido oficiarán así como padrinos de la heredera de la corona, según los datos obtenidos por fuentes extraoficiales del medio El Confidencial Digital. Es muy probable que los deseos de su majestad se cumplan, teniendo en cuenta que la prensa desveló la visita del rey Carlos III al país a finales de enero para recibir de las manos del rey Felipe la condecoración de la Orden del Toysón de Oro. Hasta el momento, los reyes Carlos y Camila han realizado tres viajes internacionales, visitando Francia, Alemania y Kenia. ¿Qué hace ahora la princesa Leonor? La cena de gala, con vestido largo y tiara, es probablemente uno de los mayores desafíos de la princesa Leonor de este 2024, no obstante, ser excepcional en su formación militar es su prioridad. Actualmente, la hija de la reina Leticia está instruyéndose en la Academia General Militar de Zaragoza para tener el mando supremo de todas las fuerzas armadas.